Soy Erika Mayo Saludos, soy Gilabur Gallegos En televisión abierta somos Canal 13.1 En televisión de paga, en Easy, nos encuentras en el Canal 709 y Canal 09 En redes sociales somos Noti9 Tabasco y Revista de Hoy Síguenos todo el día en la web En nuestro portal www.canal9tabasco.com Canal 13, tu canal Las autoridades del Ayuntamiento de Centro y del Gobierno del Estado Llevaron a cabo la reapertura de la circulación vial en una de las fuentes de Tabasco 2000 El diputado local independiente José Manuel Sepúlveda del Valle Señaló que entre las observaciones que no se han resarcido en la pasada legislatura y la actual Suman casi mil millones de pesos El gobernador del Estado anunció una posible prórroga para completar el total de usuarios del servicio de energía eléctrica Que buscan firmar el convenio con la Comisión Federal de Electricidad La aplicación a rigor de la reforma al Código Penal de Tabasco Se reducirán los actos de extorsión a través de manifestaciones o bloqueos Fue lo que consideró el secretario de Desarrollo Energético José Antonio de la Vegas Mitia La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, Mayra Jacobo Priego Confirmó que los apoyos hacia los proyectos que integran el Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas de Tabasco Dejarán de ser a fondo perdido A partir de este momento, quédese con nosotros aquí en Notinueve para recibir toda la información Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este espacio informativo Está usted viendo Notinueve, como siempre con toda la información de lo que acontece en Tabasco, México y el mundo Transmitiendo totalmente en vivo desde la capital del Estado de Tabasco, la ciudad de Villahermosa Para los 17 municipios que conforman nuestra entidad federativa, la Chontalpa, el Centro, la Sierra y los Ríos Gracias a todos ustedes por permitirnos ingresar a la comodidad de su hogar, de su negocio, de su trabajo Donde quiera que usted se encuentre en este momento Para nosotros es muy importante que siga a través de la señal 13.1 Villahermosa Recuerden que a través de la plataforma www.canalnevetabasco.com A través de la plataforma Facebook Live, a través de esta red social Facebook Nos localizan como Notinueve Tabasco y en el canal de YouTube 13.1 Villahermosa Suscríbase y sea parte en la red de seguir este espacio informativo Para que usted pueda verlo a través de su teléfono, su celular, su iPad, su tablet, su computadora Diversas opciones que le damos para que usted esté presente, muy bien informado De todo lo que acontece en Tabasco, México y el mundo A través de otras redes sociales como Twitter Siga la cuenta arroba Notinueve, siga la cuenta arroba migue-bajovargas Dos opciones más que le damos a ustedes para que sean parte de este espacio informativo Así como también a través de la línea WhatsApp Agréguele a su teléfono celular Agréguele con el nombre de Notinueve Así agréguele Es importante que cuando usted vaya a enviar su mensaje Escriba su nombre completo y el lugar de donde lo hace Para que nosotros podamos dar lectura de lo contrario No podremos hacerlo No llamadas ni videollamadas Única y exclusivamente mensajes Algún servicio social, alguna denuncia, alguna opinión Algún saludo, algún llamado Para nosotros es de vital importancia que usted Sea parte de este espacio informativo Y que ya son 39 años al aire de manera ininterrumpida Y en próximos meses ya estaremos cumpliendo 40 años de Notinueve Escuchó usted muy bien Así es que sin más preámbulo Bueno, solamente me falta recordarle las dos líneas En el estudio 351-3287 351-3288 Y una alada sin costo El 01-800-714-4323 Y ahora sí Sin más preámbulo Pues entramos de lleno con las noticias Que se han venido generando Hasta el momento Y esto es Notinueve de la tarde En este lunes Lunes 5 de agosto del 2019 Este fin de semana Las autoridades del Ayuntamiento de Centro Y del Gobierno del Estado Llevaron a cabo la reapertura de la circulación vial En uno de los puentes de Tabasco 2000 De esto se trata la siguiente información Con la apertura de la circulación vehicular y peatonal El Gobernador del Estado Adán Augusto López Hernández Y el Alcalde de Centro Barista Hernández Cruz Llevaron a cabo la inauguración De la remodelación del puente de retorno 2 De Tabasco 2000 Ayer nos entregaron Prácticamente la obra por la tarde La noche Y con este recorrido Ahorita queda ya abierto A la circulación de la gente Las autoridades realizaron Un recorrido por el resto de las obras Que en el caso de los dos puentes Tienen una elevación de 30 centímetros Más a la tridilosa antes instalada Indicaron que la durabilidad de estas Podría superar los 40 a 50 años Con el mantenimiento adecuado Se precisó que la nueva infraestructura De Tabasco 2000 Cuenta con una loza de concreto hidráulico De 100 metros cúbicos Y 600 metros cuadrados De concreto estampado Además del cambio de las lámparas A tipo LED Y la ampliación de banquetas Que esta es de las obras Que a veces el ciudadano Piensa que no se requieren Ya está el puente ¿Para qué lo vas a...? Pero pues son necesarias No es un asunto cosmético Es un asunto Verdaderamente de utilidad pública De seguridad De los ciudadanos Imagínense Si ustedes Dios no lo quiere Hubiera... Si hubiera caído No nos las hubiéramos acabado Y este... Y pues yo felicito Al presidente municipal La calidad de la obra Cumplió Además en tiempo Se señaló que mediante un estudio Se buscará captar el agua Que se filtra Entre dichas estructuras Y que será reutilizada Para el riego De las áreas verdes Se indicó que el otro puente Podría abrirse Antes del 15 de agosto Es un... Este... Un tiradero de agua Un ojo de agua Perdón Que no se sabe De dónde viene O dónde está Y todo ese tiempo Las aguas han estado escurriendo Sin que se le dé Este... El valor que tiene ¿No? Nosotros estamos haciendo Un estudio Para que podamos Este... Captarlas Y llevarlas a un depósito Para que esa agua Que además sale limpiecita Nos pueda servir Cuando menos Para que podamos regar Toda la zona aquí Este... La vegetación que tenemos En todo Paseo Tabasco Iván Hernández Noti 9 Posteriormente Las autoridades locales Recurrieron y supervisaron Las otras obras aledañas Al nuevo mercado público De la ciudad capital Esta es la información El presidente municipal De centro Evaristo Hernández Cruz Y el gobernador del estado Adán Augusto López Hernández Supervisaron las obras Que se realizan En la periferia Del nuevo mercado público Licenciado José María Pino Suárez En primera instancia Acudieron al cárcamo El Negro En el cual se han iniciado Los trabajos de reubicación Se señaló Que dicha estación De bombeo Ubicado al pie Del tianguis Jesús Taracena Se reubicará A la estación De bombeo Méndez Ubicado en la calle Hilly Sáenz Precisaron que las tareas Incluyen la construcción De la red hidráulica En materia de agua potable Pluvial Y alcantarillado Desde el cárcamo Desde el tianguis Campesino Y del mercado José María Pino Suárez Con una inversión superior A los 29.800.000 pesos En una primera etapa Estamos modernizando Toda esta parte Del mercado Y desde que Empezamos la administración Dijimos De que Cómo tener un mercado Nuevo Bonito Y todo alrededor Quedara igual ¿No? Y nos abocamos Para que Pudiéramos tener Los recursos Que ahí le agradecemos Mucho gobernador Todo el apoyo Que hemos tenido De usted Y su administración Muchas gracias Gobernador Por el apoyo Yo pasaba Pero no entendía No dimensionaba La magnitud De lo que se está haciendo En lo que nosotros Podamos Contribuir A los proyectos Que el presidente Municipal tiene Lo vamos a hacer Con mucho gusto Se trata Es Pues es el rescate De nuestra Identidad Villahermosa Sin ninguna duda Va a ser La capital Del sureste Por eso yo Felicito Y reconozco La visión Y el compromiso De Baristo Hernández Cruz Y el trabajo Del equipo Que él tiene Así también Las autoridades Recorrieron El tiangues Campesino Jesús Taracena Para posteriormente El gobernador Anunciar la modernización De dicho centro De abasto De la ciudad De Villahermosa Tiene que Complementarse La modernización De todo Y eso pasa Por aprovechar Ahí Y darle Una buena Remodelación Al tianguis Taracena Vamos a Iniciar el proyecto Y yo no No quiero Engañarles Va a pasar Más o menos Un año En que podamos Iniciar las obras Si podemos Antes Lo vamos a hacer Con mucho gusto Y aprovechar Porque ya va a estar El área Donde está el cárcamo También Y darle Viabilidad A toda Esa zona Ya más adelante Vamos a Platicar Con el presidente Municipal Para modernizar La parte De Casablanca A lo mejor Prolongar Una especie De malecón De aquel lado Los titulares De los gobiernos Municipal y estatal Supervisaron El avance De las obras De las calles Aledañas Al nuevo mercado Público Licenciado José María Pino Suárez Las obras En dicha zona Tienen un avanzo De más de 40% En el caso De pavimentos Guarniciones Y banquetas En el caso De la construcción De la red Eléctrica Subterránea Y alumbrado Público Tienen un avanzo Del 28% Y en la construcción Del sistema De agua potable Alcantarillado Sanitario Y pluvial Un avance Del 31% Se precisó Que estas obras De primera etapa Se llevan a cabo En las calles Constitución Amado Nervo José María Pino Suárez Y Bastar Sosaya La esencia De esto Pues es Recuperar Al corazón Económico De la ciudad Mercado Pino Suárez Y toda La zona Aledaña Pues había venido Decayendo Estaba prácticamente En el abandono Cuando menos En 6 años Autoridades municipales No hicieron nada Ya no por rescatar Sino por conservar Lo que aquí Teníamos Y ahora Evaristo Con una visión Moderna Pues está hablando No nada más De pavimentar Las calles De guarnición O de banqueta Es un rescate A profundidad Estas obras Sin duda Que causan Mucha molestia Aquí Como en muchas partes Habrá quien me odie Porque estamos haciendo Pedazos de las calles Porque están dejando A lo mejor De ganar Pero Son obras Muy necesarias Hay gente Que está Desde luego Molesta Por la obra Pero estoy seguro Que cuando Dios Permita Que se termine La obra Todo mundo Va a Va a A agradecer La obra Porque es una Muy buena obra Gobernador Para que la gente Aquí Pueda vender Mucho mejor En el caso De la segunda etapa Señalaron que las obras Avanzan En la avenida Adolfo Ruiz Cortines Hacia las calles Javier Mina Lamberto Castellano Hasta Gil y Saez Para completar Las obras De alcantarillado Sanitario Pluvial Y agua potable Además De la rehabilitación De los cuatro cárcamos En la zona noroeste El negro Méndez Y la central camionera Mismos que se interconectarán Con el cárcamo De la colonia Casablanca Y esta enviar las cargas A la planta De tratamiento De Dos Montes Con una inversión De 30 millones De pesos En total Todas estas obras Cuentan con una inversión De más de 95 millones 700 mil pesos Señalaron las autoridades Los locatarios Se han venido quejando De que bajaron sus ventas Cuando se fueron Al mercado provisional Pues también Hay molestia Hay dolor Pero yo he comentado Con ellos Que el día que se pasen A este mercado Con todo lo que se está Haciendo alrededor La gente Se va a salir Del clima De algunos centros Comerciales Y estoy seguro Que mucha gente Va a regresar Al mercado Iván Hernández Noti 9 Pues esta es parte De las Parte de las obras Que se están realizando En esta zona De la ciudad de Villahermosa Que es el rodeador Del mercado Donde uno de los proyectos Importantes Y que se requería Era las nuevas líneas De agua potable El drenaje Para una mayor capacidad El tema También de las guarniciones Y nuevas banquetas Que verá Que quedar listo Y algo también importante El alumbrado público Ahora será Subterráneo En dicha zona Y todos aquellos Vendedores ambulantes Ya no se volverán A colocar en esta parte De la ciudad Si no tendrán que ser Reubicados A donde se ubica Actualmente El mercado provisional De Casablanca Ahí van a ser Reubicados Pues esto es parte De los cambios Que se está proponiendo Por parte del ayuntamiento De centro Para darle una mejor vista A la ciudad Y obviamente Que se vaya modernizando Poco a poco En otras cosas Desde la Villa Luis Gil Pérez Se anunciaron obras Para la zona De la isla Esto por parte Del gobierno del estado Y el ayuntamiento De centro Las autoridades Del poder ejecutivo Tanto estatal Como municipal Y encabezados Por el gobernador De Tabasco Don Augusto López Hernández Y el presidente Baristo Hernández Cruz Encabezaron esta asamblea Con habitantes De las comunidades De dicha zona De la demarcación En el evento El gobernador Don Augusto López Hernández Aclaró que trabajarán Juntos con el gobierno De Baristo Hernández Cruz Sin escatimar recursos Por lo que anunció Que iniciará La construcción Del drenaje Para la villa Con una inversión De 9 millones De pesos Con recursos Del estado Y el ayuntamiento Pero que todos Los habitantes De la zona De la isla Serán beneficiados Con una inversión Total de 31 millones De pesos Con obras hidráulicas Como la rehabilitación De la planta De la corregidora Así como la reparación Y ampliación De carreteras Y caminos Para el 2020 Aclaró que en las próximas Fechas Iniciarán el rescate Del centro De atención especial Por su parte El presidente municipal De centro Baristo Hernández Cruz Anunció La rehabilitación De la planta De tratamiento De aguas residuales Que requiere Una inversión De 6 millones De pesos Así también Confirmó La construcción De la segunda etapa Del drenaje sanitario Con 9 millones De pesos Y que invertirán 18 millones De pesos Ya que incluye El drenaje sanitario Y pluvial De la villa Confirmó Que la planta Será rehabilitada Para mejorar El servicio De agua potable Al igual que La de Buenavista Primera sección Conduciendo 50 litros Por segundo A crecer A 500 litros Por segundo Dijo que iniciaron La introducción De tubería De agua potable Y señaló Que con un total De 376 millones De pesos Se mejorará El servicio De agua De comunidades Como Río Viejo Guineo Buenavista Ixtacomitán Entre otras En materia educativa El ayuntamiento Anunció Que 10 mil familias Serán beneficiadas Con la venta Del litro de leche A 5 pesos En cuanto al programa De mejoramiento De vivienda Dijo que serán 5 mil familias Beneficiadas Además de la La construcción De pisos Pagando solo La mano de obra Y que 5 mil familias Serán beneficiadas Con baños dignos Finalmente Anunció Que 10 mil familias Serán beneficiadas Con la construcción De losas De concreto hidráulico Y que en los casos Donde las casas Sean láminas Incluirá la construcción De las columnas Yo le pediría De veras El aplauso Más grande De esta tarde Para que nos Ayuda Con los recursos Para que en el centro Podamos seguir avanzando Muchas gracias Señor gobernador Quiero agradecer Al presidente Municipal De centro A Ibaristo Hernández Cruz No nada más No nada más La generosidad De su invitación Sino su entrega Su dedicación Para iniciar La transformación Del municipio De centro El gobernador Del estado Adán Augusto López Hernández Anunció Un plan integral De transporte Para mejorar El servicio Y sobre este tema El ejecutivo estatal Reconoció Que ante la quiebra Del transbus Se ha visto La necesidad De usar Las unidades Tipo urban Para mantener El servicio De transporte A toda la ciudadanía Pero aclaró Y dijo Que a principios Del año próximo Se presentará Un plan integral De transporte Que incluso dijo Podría rescatar El servicio De transbus Señaló Que en el pasado Hubo abusos En el modelo De administración Que provocó La quiebra De transbus Situación Que dijo Continúa En las investigaciones Por parte De las autoridades Correspondientes Es lo que se está Analizando Abusaron Algunos De esa empresa Y por eso Prácticamente La quebraron Habría que Revisar El modelo De administración Las autoridades Están haciendo Investigaciones ¿Ya hay algún Estudio Al respecto? Sé que las autoridades Están investigando Y es que hay que recordar En una plática Que sostuvimos Aquí precisamente En el estudio Con Salomé Con René Salomé Cárdenas Quien es Rubén Disculpe usted Con Rubén Salomé Cárdenas Quien es El Presidente De transbus Del corredor Vía Méndez 27 de febrero Mencionaba Mencionaba Que en próximos días Tendría Una reunión Con la Fiscalía General Del Estado De Tabasco Para conocer Cómo marchaba Esa investigación En torno Al incendio Usted recordará Aquella noche En la cual Se perdieron Más de 30 Unidades De servicio Público De transporte Por lo tanto Están en espera Que de qué fue Lo que ocurrió Fue lo que mencionó En la actual Presidente de transbus Pero también Lleva mucho la atención Lo que dice El gobernador Del Estado El rescate Del transporte Público Pudiera darse No lo estaba asegurando Dijo Pudiera darse A partir del próximo Año Habrá que esperar Entonces De que se trata El próximo proyecto En cuanto De transporte Público Y que será Lo que propone La Secretaría De movilidad En Torre Médica Catedral Te dan más Que salud Lo mejor De lo mejor En oftalmología Medicina general Ginecología Fisioterapia Psicología Y mucho más Visión 2000 La va a sucursar En la mejor avenida Paseo Tabasco Entre Francisco Javier Mina Y 27 de febrero Encontrará El ente más grande De Villahermosa Examen de la vista Gratis Vaya y conózcalos Usted decide Cómo ver la vida Visión 2000 Una óptica Diferente Vamos a la primera Pausa comercial De este espacio Informativo Pero no se vaya Porque todavía Hay más cosas De las cuales Tiene que enterarse Con nosotros Aquí en Notic 9 de la tarde Son las 13 horas Con 19 minutos Tiempo El centro del país Estamos a 33 grados Celsius En este momento Calorcito Sabroso En el territorio Tabasqueño Pero atención Porque hay posibilidades De lluvias Para esta semana Aquí en Tabasco Volvemos Miín está hecho De las primeras voces Que exigieron libertad De elección Y de expresión Está hecho De la fortaleza De quienes lograron Sumar su opinión Hecho Del valor De quienes lucharon Por la democracia En cada esquina Miín está hecho De esas cosas Del pasado Que no queremos repetir Y del futuro Que queremos construir Miín cumple 29 años De garantizar El derecho A elecciones libres Donde todas las voces Cuentan Miín es lo que soy Yo Me identifico Con la democracia Ine México es una belleza En estas vacaciones Planea tu ruta Recuerda que las autopistas Y carreteras Son seguras Si manejas Con precaución Garantiza tu viaje De ida Y vuelta Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Gobierno de México Es una emoción Inmensa De ver la felicidad De mi hija A lo mejor No tuvimos la oportunidad De darnos ese regalo A nuestros propios hijos Pero estamos viviendo Algo inolvidable Con mi nieta Lo del ayuntamiento Les agradece infinitamente Ese momento De que están pasando Los niños Fue un orgullo Ser parte de este Reconocimiento A la dedicación Y al esfuerzo De los niños De 10 en centro Continúen con su éxito Estaremos con ustedes Ayuntamiento de centro Agua Energía Sustentabilidad Esto es Combate Combate Sexy 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 I need your love I need no hesitation You're so sexy 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 Feel me now And stop the conversation Combate Combate Lunes a viernes 15 horas Sábados y domingos 16 horas Tu tele Se disfruta más Con nuestras películas mexicanas Luis Aguilar Manso Nace el 29 de enero de 1918 En Hermosillo, Sonora Conocido como Luis Aguilar Fue un actor y cantante De la música ranchera De la época de oro Del cine mexicano Conocido popularmente Como el gallo giro De allá de la tierra Baje en mi caballo O tranco que es dolor Tu tele Se disfruta más Con nuestras películas mexicanas 13 horas con 22 minutos Tiempo del centro del país Gracias por continuar con nosotros Aquí en Noti 9 de la tarde Quiero recordarles a todos ustedes Que es 9932-679822 Es la línea WhatsApp Agrégale a su teléfono celular Repito 9932-679822 Envíe sus mensajes A veces la gente se nos desespera Un poquito Porque nos dice Miguel Ángeles Que no les da tiempo De leer todos los mensajes Le voy a ser muy sincero Es un poco complicado En verdad Darle salida A cientos de mensajes Que nos llegan En minutos Pero tratamos de hacer El mejor esfuerzo Y distribuir el tiempo posible Vamos a más información Fueron reinaugurados El mercado público Y la central camionera Que rehabilitó el gobierno Del presidente municipal De Jalpa de Méndez Jesús Selván García Esto en la Chontalpa Chica Es la información En Jalpa de Méndez El presidente municipal Jesús Selván García Inauguró la rehabilitación Del mercado público Y de la central camionera Para reactivar La economía de la zona Hemos diseñado Hemos diseñado acciones De modernización Para Jalpa Jalpa tiene que salir adelante Tenemos que despuntar Estamos a escasos 40 minutos 35, 40 minutos De la capital del estado Y obviamente Que tenemos nosotros Que estar a la altura De las circunstancias Jalpa tiene que tener Un nuevo rostro Y hemos convocado Y hemos diseñado acciones Precisamente de modernización Pero modernizar Jalpa No implica darle Una manita de gato Modernizar Jalpa Implica llevar obra A todas las comunidades Debo anunciarles Que ya tenemos Condiciones presupuestales Para que en este mismo año A cada comunidad Por lo menos mínimo Llevemos una obra El mercado público Daniel A. Santos García Contó con una inversión De más de 2 millones 200 mil pesos Después de entregar Apoyos económicos A los comerciantes Para reactivar sus negocios Que ha tomado en cuenta En su administración Para mejorar Sus condiciones En las que se encontraba De abandonado Esto es para nuestros De suma importancia Porque representa El sustento De nuestras familias El alcalde De Jalpa de Méndez Anunció que para mantener La operatividad De dicho centro de abasto Se aplicará un reglamento Para no permitir Que ningún local Se mantenga cerrado O sin inventario Estamos llegando Al acuerdo Con los locatarios De que no puede haber Un solo local cerrado Mientras hay mucha gente Que tiene la necesidad De trabajar Entonces Yo ahí les pido A todos Que nos ayuden Al que tenía 4 Que permita Que los demás Trabajen Que los demás Trabajen No solo el reglamento Aquí vamos a tener Ya también Una vigilancia Que puesto Que esté Cerrado Dos o tres días Dos o tres días Pues lo vamos a lamentar En el nuevo reglamento Estamos estableciendo Esa facultad Para poderlo abrir Porque sería Una enorme lástima No solo por la inversión Sería una enorme lástima Que Jalpa Siga teniendo Un mercado Sin funcionalidad Debido A que a veces Hay gandallas Que tienen Acaparado todo Tampoco se vale De que esté abierto El local Nada más para aparentar Si no está Si no está surtido Por eso el gobierno Municipal Ahorita Nos hemos hecho Un esfuerzo Para darle un dinero A cada locatario Para que los hurta Ya ahora No va a haber Pretexto De que no funciona El mercado Tampoco va a haber Pretexto De que no hay dinero Para invertirle Y tampoco va a haber Pretexto De que las combis Se van para allá Porque ya hay el acuerdo Con el transporte público Para que vengan A utilizar la central Así también Fue reinaugurada La central de abasto Los hechos Hablan Con una inversión De 1.6 millones De pesos De los 52 millones De pesos Que el gobierno De Jalpa de Méndez Ha logrado A través del plan De austeridad Precisó el alcalde Jesús Selván Si vamos a tener Un centro histórico Pues no podríamos Tener un relajo En el transporte público Allá también va a haber Orden Va a haber un reglamento Que va a estar Obviamente Reconocido por el INA Reconocido por La Secretaría De Turismo A manera de evitar Que se dé El congestionamiento De hecho El primer cuadro De la ciudad Va a ser De un solo Sentido La circulación Y bueno Se ha acordado Con el transporte Público Que regrese A utilizar El espacio Para el que fue Creado la central En el evento El presidente municipal Dijo que para detonar Las actividades económicas De la zona También se aplicará Un reglamento vial Para que los transportistas Utilicen la central camionera Estamos muy agradecidos Estamos muy agradecidos Por las condiciones Favorables En las que está Nuestra central Después de muchos años De abandono Estamos muy contentos Por esta remodelación De todas las infraestructuras Y de los locales Es para nosotros Nuestra forma de vida Y el sustento De nuestras familias Muchas gracias Señor presidente Y sepa usted Que estamos comprometidos A mantener Nuestros locales Funcionando El presidente municipal Jesús Selván Anunció también Que la renovada Central camionera Ofrecerá más líneas De transporte Con destinos Como la Riviera Maya Ciudad de México Puebla Y Chiapas Ya se tiene garantizado Aquí Una línea de transporte Que va a transportar Gente directamente De Jalpa Hacia la Riviera Maya Hacia Cancún Estamos trabajando La posibilidad De que desde Jalpa Puedan haber corridas Como le llaman Corridas Puedan haber corridas No solo a Cancún Sino también A la Ciudad de México También a Veracruz También A Puebla También a Tuxtla Gutiérrez En eso estamos trabajando El objetivo pues Es que esto funcione compañeros Con información de Iván Hernández Lorenzo Solano Noti 9 Desde que se dio La rehabilitación Del mercado público Y la central camionera Del municipio De Jalpa de Méndez Las ganancias Han regresado Para todos Fue lo que reconocieron Los locatarios Esto fue lo que mencionaron Los locatarios Del mercado público Y de la central camionera De Jalpa de Méndez Reconocieron Que la actividad económica De dicha zona De la cabecera municipal Se ha reactivado Desde la remodelación De ambos espacios públicos Y la verdad Que ha vendido No me quejo Tampoco Que no hemos vendido Todos Venimos a vender Y cada puesto Gracias a Dios Ya tiene clientes Y ahorita Más hoy Que abrieron La carnicería Gracias a Dios Ya el elote Que yo puse En la mañana Es el poco Que me queda Y bendito sea Dios Y a mi señor Que el mercado público Cambió La verdad Trajo a las combis Trajo a Muchos recursos Que bajó el presidente Para acá Para el mercado Y para la central Los locatarios Señalan que la apertura De la mayoría De los locales Ha permitido reactivar La economía Y mejorar sus servicios No vamos a venir Nada más a recoger Tenemos que Como dicen Ser caractivo Para tener los clientes Pues para que la gente Te siga Porque si tú Eres pues Vienes con malos carácteres O todo eso Nunca haces nada Aquí se sufre Hay días que se sufre Y hay días que gana uno Y hay días que no Pero aquí estamos firmes nosotros En cuanto a la rehabilitación De la central de abastos Los hechos hablan También ha beneficiado Los locatarios Al interior del mismo Señalaron Para nosotros Es un orgullo Para Jarpa de Méndez De que se está viendo Que sí está laborando El nombre está laborando De los profesores Este De Chucho Silván El presidente municipal Pues yo siento Que todo está muy bien Y es muy cómodo Para todos Este Los usuarios Y Bien Porque la verdad Que no No funcionaba Nada aquí Pues lo que era Aquí la central Y el mercado Las nuevas instalaciones Han permitido Que las ganancias Se sientan cada vez más En los locales Señalaron Y es una lástima Como estaba esto En ruinas ¿Verdad? Yo le doy gracias a Dios Por nuestro presidente municipal Que en conjunto Más bien con el de la república Pues ha rescatado esto ¿Verdad? Sí Y yo espero en Dios Que sí Tengamos el progreso Que nosotros queremos La economía Que nosotros queremos Que si venga el transporte Como nos lo prometió Porque Porque estando el transporte aquí Nos va a ir Que te bien Primero Dios A todos Va a haber para todos Para Mercado y Central El presidente municipal Jesús Silván García Dijo que el principal objetivo Es lograr espacios dignos Y económicos Para los consumidores Y usuarios De ambos servicios públicos Claro Miren Como sabemos El mercado y la central Son Crecieron juntos Se hicieron juntos Creemos nosotros Que tienen mucha compatibilidad Puesto que La central es Fundamental que funcione Para que el mercado A la vez Sirva ¿No? Entonces La inversión No solo fue en el mercado También fue en la central Lo mismo estamos haciendo Estamos buscando Que otras líneas Independientemente Del transporte urbano Y suburbano Líneas foráneas Puedan venir A instalarse En la central De Jalpa Ya logramos Un acuerdo Con una empresa Que lleva Transporte A la Riviera Maya Estamos ya En plática Con transportistas Que Tienen Rutas A la ciudad De México A Puebla A Veracruz A Tuxtla Entonces El objetivo Es eso Hacerlo funcional E invertirle Con la finalidad De que esto Pueda tener Una mayor Visión Con información Con información De Iván Hernández Lorenzo Solano Noti 9 Este lunes El presidente Municipal De Comalcalco La presidente Municipal De Comalcalco Lorena Méndez Dennis Para cada uno De ellos Y ahora Guerreras García Por este apoyo Agregó Que la mejor Inversión Que le puede Dar A un pueblo Es en educación Y eso Lo valora Y se agradece Defirió Que la comunidad De El Zapote Y compañeros maestros Le agradecen Porque los niños Toman clases En una palapa En bésimas condiciones Y ahora esperan Con ansias La nueva aula Señaló Que la presidenta Municipal Es una mujer Que está invirtiendo En las comunidades Lo más noble Y lo más importante Como lo es La educación Por su parte El supervisor De obra De comité De la comunidad Jorge Moroni López Agradeció A la alcaldesa Por la construcción De la obra Asegurando Que revisarán Y se apoyará Dicha edificación Finalmente La presidenta Municipal Janice Contreras García Agradeció El apoyo De los maestros De la directora De la escuela Primaria Así como De los padres De familia Y los regidores Para lograr La construcción De esta aula Se dijo Contenta Que en cuanto Regresen Los niños De vacaciones Encontrarán La construcción De su salón De clases Contreras García Señaló Que se debe Invertir En la educación En el aprendizaje De los niños Porque el día De mañana Será una satisfacción Porque serán Unos excelentes Profesionistas Que van a Conllevar Con el desarrollo De Nacajuca El edil Mencionó Que en próximos Días También darán El banderazo De salida A la construcción De cocinas Comedores De ocho Escuelas De diferentes Comunidades Como son La Simón Bolívar Huatacalca Entre otras Y reiteró Que su administración Siempre apoyará La educación De la niñez Para que tenga Una vida Íntegra Y haya Una mejor Sociedad A continuación Le presentamos El pronóstico Del clima Para las próximas Horas En el estado De Tabasco Los vientos De la parte Media Y alta De la tropósfera En el suroeste Mexicano Seguirán siendo Óptimas Para que las Tormentas Establecidas Por el calentamiento Diurno Y una línea De magua Divertida Logren consolidarse Con tormentas Vespertinas A nocturnas Fuertes A muy fuertes En gran parte De la región Siendo posible En Chiapas Lleguen a ser Locales Intensas El doctor José Antonio García Gómez Le espera En Oftalmica Láser Con equipos De última Tecnología Para el bienestar De sus ojos Calidad Y experiencia Hacen la diferencia El doctor José Antonio García Gómez Le espera En 27 de febrero Frente al parque La Ceiba O pida su cita Al 315 5251 Oftalmica Láser Con el doctor José Antonio García Gómez Vamos a la pausa comercial No se vaya nosotros Volvemos rápidamente Con más información Son las 13 horas Con 36 minutos Tiempo del centro Del país Está usted viendo Noti 9 de la tarde Volvemos El honorable ayuntamiento De Calpa de Méndez Invita al festival Familiar 2019 Que se lleva a cabo Que se lleva a cabo Todos los sábados A partir de las 5 de la tarde En el parque central Disfruta del cine móvil Los juegos inflables El tiendis artesanal Gastronómico Y empresarial Así como el toro mecánico Y las mesas De futbolito Una convivencia Todos los sábados Por el bienestar De la familia El honorable ayuntamiento De Calpa de Méndez Invita En pinturas Beryl Tenemos tu color favorito Además Si lo que buscas Es una pintura rendidora Que tenga alto poder cubriente Y que sea muy lavable Te recomendamos Berylinte La pintura con la mejor relación Precio calidad Pinta con confianza Pinta con Beryl El aumento del 13% De recursos al sector energético Y el plan de negocios De Pemex Son la plataforma Del gobierno federal La riqueza De la familia de Champs En la mira De inteligencia Financiera Reportajes Y las opiniones De expertos del sector Están ya disponibles En edición agosto De la revista nacional Energía y ecología Y en redes sociales Como Energeco Un producto de Grupo Grémol No esperes A que llegue la tormenta Prepárate Si te encuentras En la costa Y se acerca Un ciclón tropical No te acerques Al mar Ni realices Actividades acuáticas Protege tus instrumentos De trabajo Y a tus animales Y resguarda bien Cualquier sustancia Peligrosa Sigue las indicaciones De protección civil Y si te piden evacuar Hazlo inmediatamente Tu vida y tu seguridad Son lo más importante Comisión Nacional del Agua Gobierno de México Bienvenidos a todos Ella quiere empezar A hacer una dieta Y él Prácticamente se lo prohíbe No quiere que adelgace ¿Qué pasa? A ver Eso No Yo me quiero cuidar Hace un par de meses Que empecé a cuidarme Sí Él se dio cuenta De esto Y me empezó a hacer Como la contra No me deja cuidarme No me deja hacer dieta Yo cocino algo sano Él cae con empanadas Yo No, es lo peor que te puede pasar Digo, vos estás me imagino No sé Comiendo una milanesita De soja con ensalada Y te cae con facturas Te cae con empanadas Comer, comer, comer El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana Tres horas con treinta y nueve minutos Tiempo del centro del país Si usted ya está empezando A consumir sus sagrados alimentos Buen provechito Si usted todavía los está preparando Bueno, le acompañamos Para que usted lo continúe haciendo O si usted ya Ya Pues prácticamente Ingerió sus alimentos Y listos para irse A la jornada laboral Vespertina Pues igual buen provecho Gracias a todos ustedes Por permitirnos compartir En su mesa Y algunos Pues muchos Incluso hasta me dicen En la calle Miguel Ángel Es que luego Encendemos la televisión Y te estamos escuchando En las noticias Por eso Y hay veces Que nos da tiempo Ya de sentarnos A ver las imágenes Pero que estamos muy pendientes Siempre De lo que pasa En Tabasco, México Y el mundo Muchas gracias Por la confianza Que nos han dado Durante estos treinta y nueve Años al aire Si treinta y nueve años Al aire De noti nueve Y nosotros vamos entonces Con más información El diputado local independiente José Manuel Sepúlveda Del Valle Señaló que entre las observaciones Que no se han resarcido De la pasada legislatura Y la actual Suman casi Mil millones De pesos Y es que Comentó que La sesenta y dos Legislatura Tuvo municipios Que quedaron Con cientos de observaciones Mientras que En la actual Hay observaciones En las comisiones Tercera y segunda Dijo que aparentemente No pasa nada Y recordó Los bajos de billetes Que la entonces Procuraduría General De Justicia De Tabasco Presentó a los medios De comunicación Y de los cuales Pues no se sabe Donde quedaron Cuando apenas Arrancaba La administración De Arturo Núñez Jiménez De ese supuesto Dinero Encontrado Allá En una comunidad Muy pegada A la ciudad De Villahermosa Pero perteneciente Al municipio De Nacajuca Y en el cual No se ha vuelto A explicar Absolutamente Nada De que fue Lo que ocurrió Con esos Famosos 88.5 Millones De pesos El subsecretario De asuntos Fronterizos Migrantes Y Derechos Humanos En Tabasco José Ramiro López Obrador Confirmó Que 13 Migrantes Empezaron a trabajar En el ayuntamiento De Tenosique Y estos Estarán recibiendo Un pago De 170 pesos Por 8 horas De trabajo Al día Lo anterior Como parte Del programa De empleo Inmigrantes Que impulsa El gobierno Federal Y que en Tabasco Se aplicarán En los ayuntamientos De Tenosique Balancán Junta Y Emiliano Zapata Resaltando Que los recursos Son aportados Por el gobierno Federal Explicó Que algunos De ellos Tenían experiencia En la actividad De albanilería Y esa es la función Que harán Y los demás Serán colocados En otras áreas Básicamente operativas También comentó Que el empleo Será temporal Por un promedio De 45 días Contualizó Que la idea Es ir sumando Más migrantes Para que trabajen En los demás Ayuntamientos Y la selección Es en base Al padrón De migrantes Que han solicitado Refugio En el estado De Tabasco El gobernador Del estado También anunció Una posible prórroga Para completar El total De usuarios Del servicio De energía Eléctrica Que buscan Firmar El convenio Con la comisión Federal De electricidad El gobernador Adán Augusto López Hernández Confirmó Que a la fecha Van casi 90 mil ciudadanos Que han signado El acuerdo Con Comisión Federal De electricidad Adiós a tu deuda Reconoció Que no se logrará Deficientar La atención Para la firma Del convenio Pero que Los que ya lo han hecho Ya gozan De la tarifa 1F López Hernández Dijo que En los próximos meses Se lograrían Registrar A 300 mil Usuarios De energía eléctrica Y aclaró Que quienes aún Tienen irregularidades En sus recibos Deben aclararlo En los módulos La mayoría De la gente Me dice Que se está aplicando Yo tengo aquí En mi teléfono Todos los días Me llegan Fotos de gente Que me dice Oiga pues sí Y pues yo aquí Les pregunto Cómo ha llegado Su recibo A mí me va a llegar Todavía te va a llegar Pues esperemos Que la semana próxima Ya tenga Comentaba que son 90 mil Hasta ahorita Más o menos 90 mil Yo creo que Que vamos 500 mil Un poco lento Pero A este ritmo Más o menos Debemos de cerrar Los seis meses Con unos 300 mil Y aplicaríamos La prórroga Y es que hay que recordar Que se ha generado Ciertas dudas Sobre todo con el tema De la realización De todos estos convenios Aquí inclusive con nosotros Se ha comunicado gente Quien nos hace mención Miguel Ángel Nosotros no estábamos En resistencia civil Y ahora nos dicen Que tenemos que hacer Un convenio Cuando nosotros Íbamos al día Y hay otras personas En otros municipios Que también nos han comentado Oye Miguel Ángel Fíjate que Pues a mí Yo no tuve que ir A hacer convenio Yo no llevaba deudos Y directamente Ya me vino Tarifa 1F Y en efecto Aparece la tarifa 1F Cosa que con otras personas No ha estado ocurriendo Pero estaremos a la espera Para ver Cuáles son los resultados De todo esto 13 horas con 44 minutos Vamos con más información La Secretaría Para el Desarrollo Económico Y la Competitividad A través de su titular Mayra Jacobo Priego Adelantó Que ofrecerán capacitaciones Para empresas Del sector energético Esto con la finalidad De que puedan obtener La certificación ISO 37001 Que les permitirá Ser contratados Detalló que son Aproximadamente 80 los empresarios Que buscan ser beneficiados Con esta certificación A través de proyectos Registrados Ante la Secretaría De Economía Ya sea sin costo O a uno muy bajo Aunque esto todavía Se está gestionando Cabe precisar Que el ISO 37001 Es un estándar Normativo Anticorrupción Con el que las empresas Buscan implementar Un sistema de gestión Que prevenga Minimize Y controle Los riesgos Que derivan De la corrupción Y el fraude Intereses políticos Son los que critican La reforma Que busca Convertir las extorsiones Durante manifestaciones Y bloqueos Fue lo que señaló El gobernador De Tabasco Don Augusto López Hernández El ejecutivo estatal Dijo que se respeta Las opiniones Acerca de dicha Reforma Al código penal Pero aclaró Que la libertad De manifestación No será limitada Aclaró Que se promovió La reforma Para proteger Inversiones De los extorsionadores Y chantajistas Y donde el gobernador Del estado Adán Augusto López Hernández Dijo que respeta Todas las opiniones Discordantes Sobre la reforma Al código penal Pero señaló Que quienes Han alzado Las voces En contra No revisaron La reforma Emitida En el periódico Oficial Pues desde luego Que hay intereses Políticos Allí Se han alzado Voces De actores Políticos De la oposición Que ni siquiera Se tomaron La molestia De leer la iniciativa La señora Paredes Pues se le olvida Revisen El código penal Del estado De México Y hace ya Algunos años Pues hicieron Una reforma En ese sentido Lo único Que sucede Es que ellos No conocen A Tabasco Pues ya aquí Empresarios Las cámaras De la construcción De la Coparmex Y otros Pues han Opinado Al respecto Y en términos Generales Pues la ciudadanía Está de acuerdo Nunca En Tabasco Y nosotros Menos Pues se ha Presentado Una denuncia Penal Contra alguien Que manifiesta Libremente Sus ideas Y nosotros Pues no lo vamos A hacer Tras pronunciarse A favor De la reforma Al código penal De Tabasco Para aumentar Las penas Contra quienes Bloqueen Vías De comunicación Y obras Con el fin De extorsionar El alcalde De Jonuta Francisco Alfonso Filigrana Castro Confirmó Que un promedio De seis sindicatos Incurren En estas prácticas De aquel municipio Sostuvo Que se trata De sindicatos Que denominó Chayote Que incluso Han incurrido En el vandalismo Pero ya se tienen Bien identificados En el municipio De Jonuta Finalmente El alcalde Tito Filigrana Castro Descartó Que con esta Reforma Se busca Impedir La libre Manifestación De los ciudadanos Fue lo que Dio a Conocer Con la aplicación A rigor De la reforma Al código penal De Tabasco Se va a reducir Los actos De extorsión A través De estas Manifestaciones O de los Bloqueos Fue lo que Consideró El secretario De desarrollo Energético En Tabasco José Antonio De la Vega Asmitia El funcionario Sostuvo Que han creado Más de 70 Agrupaciones Que han extorsionado Trabajadores Con la mentira De que Desde para lograr Un trabajo En la construcción De la refinería Deberán afiliarse A un supuesto Sindicato Por cantidades De dinero Dijo que Este tipo De actos Configuran Delito De la extorsión Que hace Alusión A la reforma Al código penal Advirtió Que dichos grupos Que utilizan Los bloqueos Exigen A las empresas Ciertas cantidades De lo contrario Toman instalaciones De hidrocarburos Haciéndolas perder Millones de pesos Con afectación Al patrimonio Nacional Se preocupa por tu salud Y te recomienda Que prestes atención A la siguiente información Mi nombre es Wilfrido Ramos Alas Solís Soy médico nuclear Trabajo aquí En el centro De estudios radiológicos Ceracom Desde hace 19 años Prácticamente Soy el único Especialista En medicina nuclear En todo el estado Atendemos pacientes De Veracruz Chiapas Parte de Campeche Y todo el estado Y todo el estado De Tabasco Se hacen Tomas de imágenes De todo el cuerpo De parte del cuerpo Dependiendo de lo que Nos pida el médico Mientras los rayos X Estudian la morfología O anatomía Del cuerpo humano Yo en particular Estudio la fisiología De los órganos del cuerpo O sea La función Cómo funcionan Te hago un Gamagrama de tiroides Gamagrama de corazón Gamagrama de huesos Gamagrama de hígado De riñón De la mayoría De los órganos Del cuerpo Laboramos Las 24 horas del día Los 365 días del año Aceptamos Todas las tarjetas De crédito Y débito Informe Si cita Al 315 3575 Vamos a la pausa comercial No se vaya Nosotros volvemos rápidamente Con más información Para usted Aquí en Noti9 Niños La tarea de mañana Va a ser Una frase que diga Yo quiero unos lentes de ópticas Vistón 2000 Yo ya me los compré maestra Y para el regreso a clases Los estudiantes Tienen el 20% De descuento Nada más que tienen que presentar Su credencial Y yo me voy a ver Re bonita Con unos lentes De ópticas Visión 2000 En ópticas Visión 2000 Tú decides Cómo ver la vida La medalla Belisario Domínguez Es el máximo galardón Que confiere El Senado De la República En honor Al senador Chiapaneco Que dedicó su vida Al servicio De la patria ¿Conoces a una mexicana O mexicano Que destaque por su ciencia O virtud En grado eminente? Envía postulaciones Al correo Medalla Belisario Domínguez 2019 Arroba Senado punto Gov punto MX Fecha límite 30 de agosto Senado de la República Cercanía y resultados Dos Música 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 Para mí el estar en revista de hoy Significa una gran responsabilidad El tener un micrófono y una cámara Enfrente y poder estar compartiendo Tu punto de vista El poder estar opinando acerca de diversos temas Amigos recuerden que tenemos Una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana Aquí en este subprograma En donde se va a poder entretener Divertir y también informar Así que acompáñenos Soy su amiga Erika Mayo y los esperamos en revista de hoy Amigos recuerden que tenemos Ninguno de los apoyos Que proporciona el gobierno federal A través de sus programas sociales Son condicionados Y tampoco se revisa la filación partidista De los beneficiarios o aspirantes Fue lo que aseguró el coordinador De los programas federales en Tabasco Carlos Manuel Merino Campos Y es que lo anterior fue expuesto Por el funcionario luego de ser cuestionado Sobre la denuncia hecha por la diputada local Del PRI Minerva Santos García En relación a que se rechazó el registro De productores de Centla, Jonuta y de Teapa Al programa Sembrando Vida Por estar afiliados al partido Tricolor Dijo Bueno, los mecanismos de afiliación No solo Sembrando Vida Sino todos los programas sociales Que opera el gobierno federal No se solicita militancia o credencial De militante de ningún partido Desconozco por qué haya opinado eso La diputada dijo textual Carlos Manuel Merino Campos El funcionario federal consideró Que la legisladora Minerva Santos Pudo realizar esas declaraciones Con fines políticos Y resaltó que los programas sociales Están operando con normalidad Por último, Carlos Manuel Merino Campos Reportó que el programa Sembrando Vida Supera la cifra de 60 mil beneficiarios En Tabasco La titular de la Secretaría Para el Desarrollo Económico Y la Competitividad Mayra Jacobo Prigo Confirmó que los apoyos Hacia los proyectos Que integren el Fideicomiso Para el Fomento y Desarrollo De las Empresas Del Estado de Tabasco Dejarán de ser a fondo perdido Esto es lo que cambia En la regla de operación Indicó que con las nuevas reglas De operación Se van a prohibir tales acciones Pues en la administración anterior A través del Fideicomiso Se otorgaron recursos A proyectos que no eran viables La funcionaria estatal Ventiloque dentro de las modificaciones Se establece que solo Se les dará apoyos A empresas tabasqueñas Jacobo Priego aseguró Que los cambios hechos Al Fideicomiso Ya están contemplados Pero por ser temporada vacacional No se les ha podido presentar Al comité técnico Además, indicó Que en una próxima sesión De la dependencia Se valorará la viabilidad De los proyectos Que fueron aprobados Por la administración pasada Y se determinará Si continúan siendo Contemplados o no El secretario general Del Instituto Del Fondo Nacional Para la Vivienda De los Trabajadores Rogelio Castro Vázquez Afirmó que generaron Un acuerdo Para que se dé prioridad A los 17 mil trabajadores En el régimen especial De amortización En los próximos Programas de empleo Esto con la finalidad De poder evitar Que caigan en cartera vencida Castro Vázquez Comentó que estos son Los trabajadores Más propensos A caer en cartera vencida Que en Tabasco Es del 9.4% La más alta del país Casi el doble Que la media nacional Del 5.8% El funcionario federal Sostuvo una reunión Privada Con el gobernador Adán Augusto López Hernández Y los alcaldes De centro Cárdenas y Nacajuca Quienes Se adherieron Al acuerdo De beneficiar A los trabajadores Que tienen menores ingresos Además dijo Que busca beneficiar A los que tienen percepciones De 2.8 unidades De medida Y actualización O menos Es decir Entre 2.500 Y 7.000 pesos Para poder apoyarlos Con descuentos En trámites De escrituras Finiquitos Hipotecas Que son costosos Las dos fugas De hidrocarburos Que se registraron En el oleoducto Localizado En la altura De la comunidad De La Loma Del municipio De Nacajuca Fueron controladas Por petróleos Mexicanos Y es que A través de Un comunicado Indicaron Que al dar Atención A la primera Fuga Se detectó Una segunda Emanación En la misma Línea Y área Las dos fugas Fueron eliminadas Mediante la colocación De los dispositivos Mecánicos Correspondientes Indicó Petróleos Mexicanos Y señalaron Que se continúa Con la recolección De hidrocarburo Con barreras De contención Y posteriormente Se comenzará Con las labores De limpieza Del área Afectada Además Puntualizaron Que se están Brindando servicios Médicos A los habitantes Del lugar Unidad Médica Móvil De Petróleos Mexicanos Y se cuenta Con el apoyo De la Secretaría De Salud Del Estado Y del municipio Exhortaron A la población A facilitar Las labores De limpieza Y evitar Cualquier actividad Que pudiera Generar Algún punto De ignición En la vegetación La cual resultó Impregnada Con hidrocarburo El director De la oficina De la defensa Del consumidor Pedro Aldecoa Informó Que las Inconformidades De los tabasqueños Por el robo De combustible En gasolineras Está siendo Atendida Mediante La app Litro por litro Implementada Por el gobierno Federal Sostuvo que Dentro de sus Actividades De hecho Oficina Está realizando Un operativo De muestro En los diferentes Establecimientos Y la información Generada Se le proporciona A Profeco Quien ahora Está atendiendo Las irregularidades Detectadas Así como Las denuncias Vamos Vamos con lo siguiente Porque Ya es la hora De la comida Y ya Hace hambre Pero Quien todavía No ha tomado La decisión O usted Está pensando En este momento ¿Qué es lo que Va a consumir? No se preocupe Pollos asados Al carbón Muy ricos Solo con el sabor Del pollo dorado Acompañados De ensalada Cebolla curtida Salsa Limón Y tortillas Pruebe también Las costillitas Asadas Tienen promociones Todos los días No se confunda Son los originales Están en la avenida Mina Esquina Calle 1 Entre Mayito Y Paseo de la Sierra Servicio a domicilio Disponible En algunas colonias Llamando al teléfono 315 3344 El pollo dorado Sabor y tradición Desde 1973 Vamos a la pausa No se vaya Nosotros volvemos Rápidamente Con más información Para usted Aquí en Noti 9 de la tarde Son las 13 horas Con 59 minutos Tiempo del centro De la república Estamos a 34 grados celsius Y volvemos Estamos listos para regreso a clases Solamente este mes de julio y agosto Paquete escolar 890 pesos Valoración médica Certificado médico Biometría hemática Cultivo paríngio Coproparasito escótico Tres muestras Examen general de orina Reacciones febriles Informe sus citas al 3153575 O mándanos un whatsapp al 9933432650 Personal certificado en tomas de muestras sanguíneas Servicio de urgencias y cargo extra Servicio 24 horas Responsable sanitario Química farmacobióloga Ana Karen Nerodio Egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara Cédula profesional 9404478 Por la calidad de la salud Visítenos en la avenida César Sandino Número 639 Colonia 1 de Mayo En Villahermosa, Tabasco Seracón Esto es Combate Comienza la competencia Combate Lunes a viernes 15 horas Sábados y domingos 16 horas Jamás pensé que un celular Iba a ser el causal casi de divorcio De una pareja Viste que está la típica frase Estrés empanada Esto va a ser un celular Parece que hay una pareja Que comparte un celular Los dos dicen que usan ese mismo teléfono Para laburar El tema es que uno parece que es más vago que el otro No sé qué es lo que está pasando Es la historia de un celular El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana Como dicen Mójate Entras de mi ventana Ay, ay, ay Las estrellas Almas en perra Cuando llamamos A lo que es un deporte Para ti Tengo conectándose con la vela Soldado Programazos Esto es Kumbake Kumbake Lunes a viernes 15 horas Sábados y domingos 16 horas Sábados y domingos Sábados y domingos Sábados y domingos Gracias por continuar con nosotros En este espacio informativo Le voy a dar la bienvenida en este momento A la contadora privada Isabel Hernández Romero Así como también a la doctora en Derecho Aldrubandis Lo dije bien, ¿verdad? Sí Aldrubandis Dominga Ariasferia Quienes de la gran O son pertenecen de la gran logia Femenina de Tabasco Unida de Tabasco Así es que Pues agradezco mucho que platiquen con nosotros El día de hoy Vienen a hacer una invitación, ¿verdad? Sí, así es Acerca de un evento que se llevará a cabo en próximos días Pues inicio con usted, contadora Isabel ¿De qué se trata esto? Bueno, mire Antes que nada darle gracias por el espacio que nos brinda Para hacerle publicidad a nuestro evento La logia femenina de Tabasco Organizada cumple 30 años este 30 de septiembre Por lo tanto vamos a hacer eventos en marco de esos 30 años Entonces venimos a hacer una invitación al público en general Para que asistan a los eventos que próximamente se van a llevar a cabo Por ejemplo, vamos a tener el 18 de agosto Una adopción de luvetones Que es una ceremonia donde se adoptan los hijos de hermanos de mazones En una ceremonia que se hace ahí en Tenida Blanca Donde tiene cabida para todo público en general Y pueden asistir a esa ceremonia En el 31 va a llevarse un simposio Que le hemos llamado por niños sanos, educados y felices Que ahorita va dedicado a padres, maestros Y para que hagan un tipo de trabajo que se realiza Maestros, papás y especialistas Es decir, hay una interacción en todas aquellas personas Y este se va a llevar a cabo ahora en el 31 de agosto En la calle Iguala Es donde está nuestro centro de trabajo Claro, son diversas sedes las que van a dar, doctora Sí, vamos a manejar tres sedes Las primeras que acabo de mencionar la hermana Isabel Que es el 18 de agosto la adopción de luvetones Después viene el 31 de agosto Igual en la misma sede Y el 14 de septiembre tenemos una develación de placa En conmemoración del hermano Emiliano Dupeirón Salazar Estos tres eventos van a ser en nuestro edificio de la Loja Femenina En Iguala número 133 de la Colonia Centro ¿Todos se van a concentrar en un solo edificio? No, después tenemos... Es que como son una serie de celebraciones En distintos lugares Otros van a tener distintas sedes Por ejemplo, la presentación del libro La Fraternidad nos une Que tiene como sede La gran loja de estado de restauración La cual se encuentra en Méndez Que es la que la mayoría conoce Ya que es la loja en la cual se reúnen Los hermanos varones mazones La cual se encuentra en Méndez 904 De la Colonia Centro Y cada uno igual tiene diferentes horarios Por ejemplo, el arranque Que es el 18 de agosto Que es la adopción del Ubetones Es a las 10 horas ¿De qué se trata este evento, perdón? El evento de la adopción del Ubetones Como ya comenta la hermana Es que todas las hermanas Adoptamos a los hijos De hermanos o hermanas mazones Entonces es como una adopción A los niños Como si estuvieran en la orden Obviamente ellos no tienen la edad Para estar en la orden Pero aún así fraternalmente Nosotros la abrazamos Y la abrigamos Con nuestra A través de la fraternidad Claro Contadora Isabel ¿Quiénes pueden participar Y asistir a todos estos eventos? Bueno Están abiertos al público en general El que guste asistir Está la invitación abierta Precisamente para que El mundo Toda la ciudadanía Sepa que hay Mazonería femenina En Tabasco Y sepa en qué trabajamos Entonces está abierta Al público en general Todos los eventos Que estamos mencionando ¿No hay ningún costo de entrada? No No, es entrada libre Perfecto ¿Dónde podemos solicitar Una mayor información? Ok La información Nuestra sede Está De la loja femenina Está en igual Al número 133 De la colonia centro No sé hermana Si gusta Usted dejar algún número telefónico Para igual Que nos esté viendo Quiera más información Y así Nos pueda Le pueda marcar a usted Por ejemplo Y usted pueda darle Mayor información Vía telefónica Claro Claro que sí Mire El teléfono es 9933110588 Ahí pueden comunicarse Con la ingeniera Ana Laura Aguilar Martínez Ella le da mayor información Y como dijo la hermana En igual A 133 centro Claro Bueno y esta es una celebración De ya ¿Cuántos años? 30 años 30 años 30 años Que estamos trabajando La masonería femenina Aquí en Tabasco Y bueno decirle a la gente Que hablar de masonería Es referirnos a qué Doctora Bueno hablar de masonería La masonería Yo la puedo resumir Como una escuela Filosófica Filantrófica Y de hermandad Claro No sé si gusta Abonar algo más Hermana Isabel Sí A lo largo de los años La mujer Hemos expandido la orden masonería Por toda Hoy estamos Somos grandes logias Estamos en los estados De Ciudad de México Colima Durango Michoacán Veracruz Tabasco Y Zacatecas Entre todos Todos esos estados Estamos expandiendo La orden Este Mazónica Y en el estado De Tabasco Tenemos aquí En Villahermosa Tenemos en los municipios De Cárdenas Cunduacán Huimanguillo Frontera Y estamos en Campeche Que es Ciudad del Carmen Campeche Campeche Quintana Roo Y Mérida Yucatán En todos esos estados Está expandida la orden Mazónica Y en este caso Habrá invitaciones Para todos estos estados Para que vengan a Tabasco Para todos Para todos Se les da Se les da Una invitación Porque pues es La fraternidad Entonces se les invita Todo para que asistan A estos eventos Perfecto Pues algo más Que quisiera agregar Doctora O contadora Doctora Algo más Que quisiera agregar Ok Este Bueno Nada más para concluir Que en agosto Son dos eventos El 18 y el 21 En septiembre Tenemos tres eventos Que es el 14 La develación de placa El 20 La presentación del libro En la logia De Méndez De los hermanos Y este El 27 Va a haber un panel De El cual el tema Es mujer Firte Fuerte Y poderosa Firma fuerte Y poderosa Y una exposición Fotográfica De los 10 años Del Supremo Consejo Femenino en México Esa exposición Va a tener con sede En el Centro Cultural Villahermosa El cual si ya todo el mundo Conoce Que se encuentra En Avenida Madero En la Colonia Centro Esa va a ser A las 5 de la tarde El día 27 de agosto Y al final Concluimos El 28 de Disculpen ¿A quién se va a entregar ¿A quién se va a entregar Ese galardón? ¿Habrá por definirse En próximos días? Está por definirse Porque hay por ahí Algunos Cuestiones en cuanto Los celos Los horarios Y bueno Y te vamos a pedir Nuevamente Un espacio Para poder hablar Acerca de la cena De gara Ah perfecto Pues muchas gracias Contadora ¿Algo más que quiera agregar? Pues eso es Eso es lo que venimos A publicar Y de invitar Hacer la invitación Extensa A todo Público en general Y toda la fraternidad Que asistan A estos eventos Para que conozcan El trabajo Y que estamos Que la mujer Está latente En la Amazonía Femenina En Tabasco ¿Me puede volver A repetir solamente Los números telefónicos Para quien guste Pedir información? 99-33-05-1108 88 Perdón Perfecto Pues ahí están Entonces ya Los números telefónicos El número telefónico Si usted quiere solicitar Un poco más de información Y pues felicidades Por estos 30 años ya Y enhorabuena Y que sigan siendo mucho más Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Me permite solamente Vamos a la pausa Y volvemos rápidamente Con más información Para usted aquí En Noti 9 Es una emoción Inmensa De ver la felicidad De mi hija A lo mejor No tuvimos la oportunidad De darnos ese regalo A nuestros propios hijos Pero estamos viviendo Algo inolvidable Con mi nieta Lo del ayuntamiento Que les agradece Infinitamente Ese momento De que están pasando Los niños Fue un orgullo Ser parte de este Reconocimiento A la dedicación Y al esfuerzo De los niños De 10 en Centro Continúen con su éxito Estaremos con ustedes Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad Las notas más importantes De tus artistas favoritos Las mejores frases célebres Morena color de llanta Ven para acá Que ya llegó tu rinco Nico Nico Por favor Revista de hoy Lunes a viernes 11 de la mañana En las mañanas Tu tele se disfruta más Inicia tu día bien informado Con Noti 9 A las 7.30 A las 9 Vive una mañana de novela 10 de la mañana Vive cómo se resuelven Los peores casos En el show del problema Y a las 11 en punto Diviértete con las mejores notas Reportajes y ocurrencias Con revista de hoy En las mañanas Tu tele se disfruta más Vamos a conocer esta historia ¿Cómo estás Yesenia? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Qué está pasando? A ver En este caso tenemos una amiga En la cual está perdida en la bebida Tenemos que estar cuidándola como una criatura En la noche ¿Por qué pensás que tus amigas están preocupadas? Vi una amiga acá a traerte acá para decirte Estoy harta de que mi amiga esté en esta situación Envidiosa El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes 10 de la mañana ¡Suscríbete! 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 Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo Y ahora vamos a ir rápidamente en este bloque Con mucha más información Julissa Rivero Lochoa, quien es la directora de la Policía Estatal de Caminos Dijo que están listos para hacer cumplir con las modificaciones En la ley general de tránsito y vialidad Que prohíbe que niños menores de 12 años vayan a bordo de motocicletas Comentó que no es necesario realizar operativos contra los motociclistas Porque estos se realizan de manera diaria Señaló que tienen un déficit de alrededor de 200 elementos Para que la corporación pueda hacer mejor su trabajo La funcionaria mencionó que con esta modificación que entró en vigor Ya entran las herramientas suficientes para aplicar las infracciones A quienes no cumplan con la ley Con esta modificación quedó establecido además del uso obligatorio del caso Portar aditamentos luminosos o bandas reflejantes en parte de la vestimenta Y prohíbe el traslado de menores de 12 años Con el único fin de poder velar y salvaguardar la integridad física del menor 6 mil elementos de la Guardia Nacional vigilan 8 pasos Y 61 cruces fronterizos en toda la zona sur Esto con la finalidad de poder combatir de manera frontal El tráfico de personas inmigrantes Informó el director general de Asuntos Especiales De la Secretaría de Relaciones Exteriores Julio César Sánchez Amaya Ante este tema dijo que el operativo está en marcha Ya que en Oaxaca, Veracruz y Tabasco La próxima semana arrancará Con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal Apuntó que los recorridos de inspección y vigilancia Por parte de la Policía Federal, Guardia Nacional Y el Instituto Nacional de Migración Se llevarán a cabo en estos estados de forma aleatoria Como parte de las medidas para poder reforzar La contención en las fronteras tanto norte como sur De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Señala que entre el 2015 y 2018 Se registraron un total de 336 ajusticiamientos en el país Mejor conocidos como los linchamientos Y es que los municipios con mayor incidencia fueron Ecatepec con 28 casos El Estado de Puebla con 13 casos Cárdenas, Tabasco con 10 casos Iztapalapa con 8 casos Y Naulcalpan con 7 casos Y es que para Cárdenas El rezago educativo llega a 39% Y 55% de su población vive en pobreza moderada Así como también en su reporte La Comisión Nacional de Derechos Humanos Destacó que en un año Los linchamientos crecieron 190% Al pasar de 60 casos en 2017 a 174 el año pasado Esta tendencia, indicó Parece continuar este 2019 Ya que en 5 meses hubo 67 casos Con 107 víctimas En Ecatepec, Puebla Estapalapa, Cárdenas y Naulcalpan Que lideran la estadística Imperan la violencia y la impunidad Los niveles de impunidad en Tabasco Se encuentran dentro de la media nacional Con 69.88 puntos Y la estadística es de 2014 Revelando que este municipio Existen 579 personas Quienes les pagan un salario Por cuidar la seguridad pública Es decir, que hay un agente Por cada 446 personas Luego de darse a conocer Que de acuerdo a un informe De la Comisión Nacional de Derechos Humanos El municipio de Cárdenas Ocupa el tercer lugar a nivel nacional En índice de linchamientos Con 10 incidentes De 2015 a 2018 El alcalde Armando Beltrán Tenor hizo un llamado A la población para que evite hacer justicia Por cuenta propia Aseguró que la policía municipal En conjunto con corporaciones federales Están trabajando para dar seguridad A la población Y resaltó que en algunos puntos De Cárdenas Se han colocado retenes Consideró que no es bueno Que la gente opte por hacer justicia Con propia mano Aunque reconoció Que se han dado casos En los que la policía Detiene a los delincuentes Y la semana Pues a la semana están libres Y eso pues por supuesto Que viene molestando A toda la población Finalmente aseguró Que la incidencia delictiva Ha bajado en Cárdenas Debido a que los ciudadanos Ya pueden caminar Durante las noches Por las calles Con mayor tranquilidad Dio a conocer El alcalde de Cárdenas Una persona de sexo masculino Fue ejecutado Cuando circulaba En su motocicleta Entre las calles Huimanguillo y Chiapas Esto de la colonia Linda Vista En el municipio de Centro Las primeras versiones Señalan que el sujeto Identificado como José Alfredo N Alias El Negro Fue sorprendido Por hombres armados Que circulaban A bordo de un automóvil El cuerpo del oxiso Fue identificado Por su esposa Quien señala Que José Alfredo N Se dedicaba A la cerrajería Y el manejo De fibras De vidrio Pero también La tarde De este domingo Una joven Fue baleada Por sujetos armados Cuando caminaba Sobre la calle Gregorio Méndez Magaya Frente a un conocido Bar de la colonia Tamulté Esto aquí En la ciudad De Villahermosa De acuerdo Con los reportes La mujer presentaba Dos impactos De bala En la cabeza Al hogar Arribaron Para médicos De la Cruz Roja Quienes le brindaron Los primeros auxilios Para posteriormente Trasladarla A un nosocomio Extraoficialmente Se dijo Que minutos Después de ser Levantada Del lugar Falleció Hasta el momento La Fiscalía General Del Estado No ha dado Una mayor información Y se estará A la espera De lo que Pues arroje El inicio De esta investigación Vamos a la pausa comercial Son las 14 horas Con 20 minutos Tiempo del centro Del país Y volvemos rápidamente Con más información Para usted Aquí en Noti9 Yo quiero un partido Que transforme a México Pero para todos Y que defienda Las instituciones Yo quiero un partido Que nos brinde seguridad Que la salud Y el empleo Sea lo más importante Que se ponga De nuestro lado Y sepa lo que necesitamos Por eso voto Por la renovación Yo también quiero renovación Voy a votar Por la renovación En esta elección Vota por la renovación Tu decisión Es la más importante Yo me apunto Con el PRI Mensaje dirigido Militantes del PRI No esperes A que llegue la tormenta Prepárate Si te encuentras En la costa Y se acerca Un ciclón tropical No te acerques Al mar Ni realices Actividades acuáticas Protege tus instrumentos De trabajo Y a tus animales Y resguarda bien Cualquier sustancia Peligrosa Sigue las indicaciones De protección civil Y si te piden evacuar Hazlo inmediatamente Tu vida Y tu seguridad Son lo más importante Comisión Nacional del Agua Gobierno de México Para mi revista de hoy Además de un programa de televisión Es una gran familia Una gran familia Con la gente que nos ve Y también con la gente Que trabaja aquí En Canal 13.1 Me parece importantísimo Que la gente nos pueda ver En diferentes plataformas Porque en un mundo Tan globalizado Con la información Tan inmediata Y rápida Como estamos acostumbrados Hoy en día Al menos con las redes sociales Yo soy Elisa Rodríguez Y recuerden Que tenemos una cita En punto de las 11 de la mañana Todos los días A través de la señal De Canal 13.1 Su canal Como dice Coja de los ciudades Letras de mi ventana Ay, ay, ay Su estrella Su alma Se enverra Recuerden llamar Porque lo podemos hacer Es un deporte Practiquenlo Conectándose con la vela Soldado Programazo Gracias por continuar Con nosotros En este espacio informativo Usted sabe que Dasta mucha pena Dar ese tipo de información Y le voy a decir Por qué Cuando se registra Un accidente De los muchos Que hemos hablado En este programa Siempre está el tema De la rapiña Y de verdad Que por más Que se explique A la población De El problema En el cual Se puede meter De una manera legal En el de exponer Inclusive su vida Porque se ha perdido vidas Cuando hay Algún tipo de rapiñas O simplemente Por cuestiones De evitar Tomar Lo que es tuyo Miren lo que se Suscitó En la carretera Mérida-Campeche Bueno Este señor Hasta la llanta Se llevó Del camión Accidentado Y si Ya se dio cuenta Que es Pues Un camión De cerveza Pues hasta Las llantas Se llevaron Un camión Lleno de cerveza Se accidentó En el kilómetro 64 De la carretera Mérida-Campeche Eso fue a la altura Del poblado Coben-Campeche Y se presentó La rapiña Que de manera Desafortunada Nunca puede faltar El incidente Ocurrió Este domingo Por la tarde Y en el cual Pues estas son Las imágenes Que ya empezaron A transitar A través De las redes Y que Pues Ya sabe Algunos pueden ser De broma Pero Todas estas personas Miren Pues Abusando Del accidente De este Camión Pues aprovechaban De llevarse Su Su parte Es hasta Una caguama Lleven la mano Y esta es la llanta Del camión Increíble Miren De verdad Esto no es Un buen ejemplo Si no es Niños Niñas Esto es lo que No No se debe hacer Nunca Si hay algún accidente Si acaso Te detienes Si te detienes Es para ayudar Para que aportes Pero aquí Lo que están Enquilando Es descargar Pero la cheve Otra cosa En fin Mediante un portal De noticias Se difundió Que las cuentas Relacionadas Con la exsecretaría De Cedesol Y Sedatu En este caso En su titular Rosario Robles Berlanga Ya hablando De temas A nivel nacional Y de quien Fuera su Oficial mayor En ambas Dependencias Emilio Cebadúa Pues Hoy Sonaba Por la mañana Que habían sido Congeladas Se informó Que el desvío Ocurrió Principalmente Por la Secretaría De Desarrollo Social La Secretaría De Desarrollo Agrario Territorial Y Urbano Petróleos Mexicanos Y Banobras Asimismo Detalla Que desde Estas dependencias Públicas Entregaron Contratos A otras Entidades Públicas Entre ellos Universidades Y sistemas De comunicación Pública En varios Estados Del país En ese Sentido La Auditoría Superior De la Federación Realizó La investigación Principal A raíz De diferentes Publicaciones Periodísticas De esta forma También El documento Que el gobierno Del expresidente Enrique Peña Nieto Entregó A una red Aproximadamente De 130 Empresas De las cuales Por lo menos Un centenar Resultaron Fantasmas Contratos Por más De 7.500 Millones De pesos El congelamiento De las cuentas De Rosario Robles Berlangas Una petición De la Fiscalía General De la República Para seguir Las investigaciones En contra Del extitular De la Secretaría De Desarrollo Social Esto Informó El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Son procesos Que están llevando A cabo La Fiscalía General De la República Y seguramente Están solicitando Información A la Unidad De Inteligencia Financiera De la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Así señaló El mandatario Mexicano Recargó Que esta unidad Actúa Porque se lo solicitan Instancias Gubernamentales De acuerdo Al portal Que dio A conocer Dicha Información Las cuentas Relacionadas Con la Exsecretaria De Sede Sol Y Sedato Rosario Robles Berlanga Y de quien Fuera su Oficial Mayor En ambas Dependencias Emilio Sebadúa Fueron Congeladas Informó Que el desvío Ocurrió 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 Principalmente Por la Secretaría De Desarrollo Social Y la Secretaría De Desarrollo Agrario Territorial Y Urbano Petróleos Mexicanos Y PAN Obras Aunque Hoy por la Mañana El abogado De Rosario Robles Se comunicó A algunos Espacios Informativos A nivel Nacional Mencionando Que era Totalmente Falso Que las Cuentas De al menos Su clienta Rosario Robles Berlanga Estuvieran Bloqueadas Esa Información Trascendió Hasta las 10.30 11 de la Mañana De este Mismo Lunes Pero solamente La espera De que se Confirme Por parte De la Autoridad Correspondiente Quien está Llevando A cabo Dicha Investigación A esta Ex Secretaria En otras Cosas Tras el Tiroteo Registrado El pasado Sábado 3 de Agosto En un Centro Comercial En el Paso Texas Que dejó Un saldo De 20 Muertos Y 26 Heridos Las autoridades Mexicanas Habían reportado 6 mexicanos Fallecidos Pero esta Cifra Aumentó Como parte De una Actualización Continua Por parte De la Secretaría De Relaciones Exteriores El Canciller Mexicano Marcelo Ebrard Informó A través De su Cuenta De Twitter Que el Número De Con Nacionales Muertos Tras El Ataque Es De Siete El Funcionero Dijo Que fue Informado De una Víctima Mas Y Se Trata De un Hombre Que respondía Al nombre De Iván Filiberto Manzano Originario De Ciudad Juárez Chihuahua Cabe Recordar Que este Domingo Marcelo Ebrard En conferencia De prensa Expresó Que mantiene Comunicación Y apoyo En todo Momento A los Familiares De las Víctimas Además El Gobierno De México Calificó El ataque Como Terrorismo Y Sobre Este Mismo Tema La Mañana De Este Lunes El Presidente De México Andrés Manuel López Obrador Lamentó El asesinato De los Siete Mexicanos Y También De Estadounidenses En un Tiroteo Ocurrido En El Paso Texas Desde Valle De Bravo Estado De México El Jefe Del Ejecutivo Nacional Señaló Que Quieren Mantener Siempre Relaciones De Amistad Y De Respeto De Desarrollo Y Que Unan Muchos Lazos Culturales Pero No Pueden Apostar A Ser Vecinos Seguro Que Están Atendiendo A Familiares De Las Víctimas Desde El Primer Momento Y Agregó Que Son Pues Este Número De Mexicanos Los Que Fallecieron Y El Número También Que Se Entregó De heridos Andrés Manuel López Obrador Adelantó También Este Lunes Que El Canciller Marcelo Ebrard Se Trasladaría A la Ciudad Juárez Para Poder Atender De Manera Personal A Todos Los Pues Que Se Vieron Afectados Con Este Lamentable Hecho Uno Uno De Los Tres Uno De Los Tres Atención Tiroteos Que Se Registraron Este Fin De Semana Allá En Los Estados Unidos Y Que Cobraron La Vida De Algunas Personas Dentro De Ellas Compatriotas Mexicanos Vamos Con Actividad Jerónimo Por favor Podrías Felicitar A Mi Hijo Ángel Abrán Martínez Que Este Sábado Cumple 11 Añitos Y Que Dios Me Lo Bendiga Y Le Permita Cumplir Muchos Años Más De Vida Con Amor Sumama Pues Ahí Está Muchas Felicidades Miguel Ángel Buenas Tardes Te Cartas En Asunto Soy El Señor José del Carmen Pérez Muchas Gracias Pues Este El Llamado Para Secretaría del Bienestar Pero En Este Caso Sería Delegación Si es Lo Que Ellos Están Viendo Directamente Lo De Este Programa Social Porque Esta Persona Está Solicitando Una Mayor Información O Si Usted Que Nos Está Viendo En Este Momento Dirige A Cerrada Del Caminero Que Se Ubique No hay Pierde Ahí Usted Puede Directamente Preguntar Buenas Tardes Para Preguntar Si Alguien Me Puede Dar Información Si Es Cierto Que Hay Que Comprar Libros Para Los En SAD Ya Que Acá En El Poblado Santa Ana Nos Los Venderán En 100 Pesos Cada Libro Y Lo Malo Es Que Cada Semestre Hacen Lo Mismo Ojalá Me Puedan Ayudar Para Saber Si No Para Obtener Los Libros De Otra Forma Lo Envío Desde Balancán La Señora María Jiménez Muchas Gracias Señora María Pero A qué Se Refiere Usted Con Comprar Libros Si Su Hijo Estudia En Una Escuela Pública Los Libros Son Totalmente Gratuitos No Se Cobra Por Libro Ahora No Se De Que Otros Libros Estén Hablando Pero Los Que Están En La Lista De Útiles Escolares Que Entrega La Secretaría De Educación Pública Son Totalmente Gratuitos Y Se Distribuyen En Los 17 Municipios Del Estado De Tabasco Ahora Ya Si Usted Tiene A Su Hijo O Hija He Dado El Caso En Una Escuela Particular No Sabemos Si Pidan Libro Para Otro Tipo De Materias Dicen Por Acá Lo Siguiente Miguel Ángel Buenas Tardes Nada Más Para Preguntar Si Hoy Empieza La Contratación De La Refinería Que Me Puedes Decir Soy De Jalpa De Méndez Gracias Por Tu Apoyo Al Contrario Joel Mira Es Información Que Seguramente Tendrá Que Dar A Conocer El Gobierno Del Estado O La Secretaría De Energía Ya Que Hasta el momento No Hay Ningún Boletín De Prensa De Manera Oficial En El Cual Nos Digan Si Ya O No Inició La Contratación Y Esto Inclusive Se Había Presumido Que Sería Para El Día Uno De Agosto Luego Mencionaron Que Sería Precisamente Para El Día Cinco Y Estaremos A La Espera Entonces De Mucha Más Información Que Sea De Manera Oficial Para Que Nosotros Podamos Darla A Conocer Buenas Tardes Miguel Ángel Para Hacer Un Llamado A Quien Corresponda Para Que Vengan A Reparar Una Fuga De Agua En la Calle 25 De La Colonia Florida Justo Afuera De La Casa Número 120 De Buenas Tardes Miguel Ángel Soy José Méndez Del Municipio De Jalapa Las Combi Estarán Nos Están Cobrando 15 pesos De Pasaje Y Ahora Resulta Que Están Cobrando Entre 18 Y 20 Pesos Ni Ellos Se Ponen De Acuerdo No Que Solamente Era Un Peso Más Lo Del Pasaje Pues Si Dependiendo De Lo Que Usted Pagaba Antes Del Alza Era Un Peso Más Incrementa El Costo Por Cada Kilómetro Después De Los 6 Miguel Ángel Vargas Conductor De Notinueve Por Medio De La Presente Lo Saludo Usted De Aquí En Su Horario Este Y Al Cito Que Me Lo Arreglen Soy De Anacleto Cannaval Del Municipio De Centro Soy La Señora Sara Sala Señora Sala Pero Ya Usted Va a Poner Su Reporte A La Comisión Federal De Electricidad Porque Tiene Que Poner Su Reporte Directamente O Si No Marque El 071 Marque El 071 Ahí Se puede Comunicar Para Que De A Conocer Cuál Es Su Problemática Y Que Le De Un Número De Reporte Para Que Usted Pueda Respaldar Que Su Medidor No Está Funcionando Buenas Tardes Miguel Ángel Soy María Romana Zapata Hernández De La Ranchería Vicente Guerrero De Jalpa Para Pedirte Que Por Favor Me Felicites A Gabriel De Jesús Hernández Zapata Ya Que Está Cumpliendo 19 Añitos Y Que En La Actualidad Está Cursando Sus Estudios Licenciatura En Enfermería Estoy Muy Orgullosa De Mi Hijo Y Que Por Favor Lo Felicite Amigo Miguel Con Mucho Gusto Lo Felicitamos A Nombre De Todos Mis Compañeros Buenas Tardes Soy Nuri Ríos De La Ranchería Montelargo Es Para Mandarle Saludos A Mi Papá José Ríos Rodríguez Por Ser Un Trabajador Me Gusta Ver Nuti Nabor A Diario Que Durante 39 Años Al Aire Han Hecho Un Incansable Trabajo Para Cumplirle Con La Sociedad Y Llevándole La Información Hola Buenas Tardes Soy Diana De La Ranchería Medellín Y Piguas Quería Preguntar Si Saben Cuando Van A Pagar A Los Descapacitados Del Programa Bienestar Muchas Gracias Llamado A Los Encargados Del A Delegación Federal Buenas Tardes Soy Tito Gallegos Cadena Pregunto Las Personas Que Están Al Corriente Con La Comisión Federal De Electricidad También Tienen Que Hacer Un Nuevo Contrato De Luz Muchas Gracias Miguel Ángel Mira Tito Aquel Detalle Es De Que Hay Algunas Personas Que Nos Mencionan Que Les Hicieron Hacer Un Contrato Y Hay Otras Personas Que No Se Acercaron Y Automática Bueno Que No Debían Dinero Que Iban Al Corriente Sus Pagos Y Solamente Les Llegó El Recibo Con El 1 F Sin Que Les Mandaran Alguna Notificación De Hacer Algún Tipo De Contrato Pero Te Estoy Hablando Que No Todos Han Sido Aquí En La Ciudad de Villahermosa Sino En La mayoría De Estos casos En Los municipios Creo que Aquí lo Más Viable Tito Es Que Tú Te Acerques Directamente A Comisión Federal De Electricidad Les Puedas Preguntar Y Ahí Te Den El Asesoramiento Que Se Requiere Para Que No Vayamos Cerrar Dándote Una Información Vamos Ahora Rápidamente Con Información De Todo Lo Que Acontece Alrededor De Nuestro País Con Las Noticias Nacionales El Secretario De Relaciones Exteriores Marcelo Ebrat Informó Que Hasta el Momento No Se Tiene Reporte De Que Haya Mexicanos Entre Los Afectados Tras La Balacera En Ohio Estados Unidos Que Dejó 10 Muertos Y 16 Heridos Sobre El Primer Ataque En El Paso Texas Ocurrido Este Sábado Y Que Dejó Un Saldo De 20 Muertos Y 26 Heridos Ebrat Informó Que Son Siete Los Mexicanos Heridos Que Están Recibiendo Atención Médica Felipe Calderón Hinojosa Ex Presidente De México Se Dirigió Al Presidente De Estados Unidos Donald Trump Para Hacerle La Petición De Frenar Sus Mensajes De Odio Luego De Que Un Hombre Perpetrara Un Tiroteo En Un Centro Comercial En El Paso Texas Después De Que A Finales De Junio Se Diera Conocer Que Grandes Cantidades De Sargazo Afectaban Las Costas Del Norte De Quintana Roo Por Primera Vez La Red De Monitoreo Del Sargazo Reportó Que La Situación Está Entre Abundante Y Baja La Presencia De Macro Alga A Través De Un Boletín La Red De Monitoreo Dio Conocer Que Ningún Punto Del Litoral En El Estado Registra Sargazo Excesivo Lo Cual Se Atribuye En Su Mayor Parte Al Cambio En Las Condiciones Meteorológicas Que Registró La Región En Los Últimos Días Vamos ahora A la Pausa Comercial No se Vaya Nosotros Volvemos Todavía Con Más Información Para Usted Aquí Noti 9 De La Tarde Son Las 14 Hora Con 39 Minutos Tiempo Del Centro Del País Y Volvemos Con Más Aquí Noti 9 El Aumento Del 13% De Recursos Al Sector Energético Y El Plan De Negocios De Pemex Son La Plataforma Del Gobierno Federal La Riqueza De La Familia De Shams En La Mira De Inteligencia Financiera Reportajes Y Las Opiniones Expertos Del Sector Están Ya Disponibles En Edición Agosto De La Revista Nacional Energía Y Ecología Y En Redes Sociales Como Energético Un Producto De Grupo Gremol En La Cámara De Diputados No Hay Tiempo Que Perder Para Legislar Tan Solo En Este Último Periodo Las Y Los Diputados Presentaron 427 Iniciativas Y Aprobaron 91 Modificaciones De Ley Y Siete Reformas Constitucionales Reformas Y Leyes Necesarias Para Lograr El Cambio Que México Necesita Cámara De Diputados Legislatura De La Paridad De Género B3 Espectáculos Es una agencia productora y comercializadora mexicana de espectáculos que le ofrece el diseño y organización de actividades artísticas y culturales de su institución o empresa. Mantenemos alianzas estratégicas con compañías de gran experiencia, lo que nos permite conjuntar esfuerzos y brindarle el mejor servicio en sus eventos. Contamos con un amplio repertorio de artistas, grupos musicales mexicanos y extranjeros, presentadores de radio y televisión y obras de teatro, Alianzas con salones de trabajo, alianzas con salones de fiesta, hotel, restaurantes, agencias de modelos y edecanes, arrendadores de transporte de staff y casas de sonorización e iluminación. Con más de 23 años de experiencia, hemos realizado ferias, teatros del pueblo, festivales playeros, culturales, carnavales, celebraciones de los días más representativos de nuestro país, fiestas patrias, posadas, seminarios, conferencias, eventos privados, entre otros. Los gobiernos municipales y estatales, así como empresas y particulares, avalan nuestra experiencia y calidad de tres espectáculos. El primer problema del día de hoy tiene que ver con una madre controladora, eso es lo que denuncia en este caso Nadia, bienvenida, feliz mediodía, ¿cómo te va Nadia? Bien, buenos días, ¿qué está pasando? Tengo 26 años y ella ya es dominante, me quiere controlar, salgo a bailar, son las 3 de la mañana, estoy con amigas, tengo que correr al baño, donde sea. El show del problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Yo me creo que soy... Vamos rápidamente con algunas llamadas telefónicas, dice María Cruz Torres Salamilla, avisa a los adultos mayores de Gaviota Sur, de los seis sectores Armenia, Villavalle Verde, Monal 1, 2 y 3, Coquitos, Cedral y Chiflón, que este 6 de agosto pasen a recibir su apoyo en el lugar de siempre a la misma hora. La señora Josefa Rodríguez reporta que su hijo dejó olvidada una maleta color verde en un taxi de los amarillos, el cual lo llevó a Allende, número 31, en Tamulté. Pida al taxista que por favor se lo devuelva, se puede comunicar al 351-4008, repito, el número 351-4008, una mochila verde en un taxi, o si no, vaya usted directamente a las instalaciones de la Unión de Taxis, ahí también pueden dar la información. Raúl Cadena González de la Delegación, bueno, de la Ranchería de Rivejo, Primera Sección, informa a todas las personas de la tercera edad inscritas en el programa 68 y más de esta comunidad y comunidades aledañas que de Rivejo Segunda y Tercera, de Guinea Primera y Segunda, así como también la Guaira Segunda, que la fecha de su pago será este lunes 12 de agosto en el Salón Obando a partir de las 9 de la mañana. Raúl Izquierdo de la Fuente reporta que el sábado 3 de agosto se fracturó la mano saliendo de su trabajo. Fue el Issste y la doctora que lo atendió le dijo que no le podían hacer nada, ya que no tienen el equipo para poder operarlo, pero que ella en particular le cobraba 37 mil pesos para operarlo. Él hace un llamado al señor gobernador para que lo operen, ya que él no tiene para pagar y ya no se soporta el dolor. Pero ¿sabe qué? Que el Issste, así como nos ponen aquí, no tiene nada que ver con el gobernador. Esto es directamente con el gobierno federal. Al menos de que la autoridad del Poder Ejecutivo Estatal quisiera, de alguna manera, apoyarte, en este caso Raúl Izquierdo de la Fuente, para checar lo de tu lesión. De hecho, inclusive deja su número de celular, 99-32-88-47-34, voy a repetir, 99-32-88-47-34 es entonces ahí el número de celular, pero Issste no tiene nada que ver con el gobierno del estado, es totalmente federal. Vamos a más información. José Antonio de la Vega Smith, quien es el secretario de Desarrollo Energético, explicó que la lista de 12 riesgos que pudiera afectar la construcción de la refinería en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, publicada por Petróleos Mexicanos, la tiene cualquier tipo de megaproyecto que implica la modificación en un amplio espacio de terreno. De esta manera, detalló que Pemex, dentro de este tipo de listado, se tiene que establecer cómo mitigar, reducir y qué medidas de seguridad seguir ante cualquier tipo de problemas que pudiera suceder en la refinería, en el caso de una consecuencia, cómo se debe actuar. En este documento publicado por Petróleos Mexicanos, se detalla que estos riesgos podrían ajustar el costo de la refinería, que está calculado en 166 mil millones de pesos, 8 mil millones de dólares y el plazo de construcción estimado para la mitad del año 2022. Descartó que estos 12 riesgos sean una amenaza para que se retrase la construcción de la refinería, sino sólo protocolos de seguridad que se tienen que establecer. La vinculación entre empresas y beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra suspendida de forma indefinida en Tabasco, así lo ha de conocer el coordinador de programas federales en la entidad, Carlos Merino Campos. Por lo tanto, enfatizó que esta medida se implementó ante las denuncias realizadas por algunos becarios en relación a que algunas de las empresas en las que laboran les pedían moches del recurso que les entregaba el gobierno federal. Carlos Manuel Merino Campos expuso que se están haciendo supervisiones al respecto a la entidad, por lo que la suspensión sea temporal y también recordó que hasta el momento existen 94 mil jóvenes vinculados a más de 14 mil empresas en Tabasco. En más información, al ser cuestionado sobre la fecha estimada para reabrir el planetario de Villahermosa, que se ubica en la zona de Tabasco 2000, el titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Romeo Gurría, aseguró que estará lista a finales del mes de agosto. Lo que faltaba era una unidad como un bulbo grande que tenía fallas y era el que regulaba la energía y no podíamos echarlo a andar por el costo de todo el equipo. Pero ya se tiene la pieza y se empezará a hacer las pruebas pertinentes por lo que manifestó el funcionario estatal. Dijo que compete a la Secretaría de Cultura dar a conocer la fecha específica del evento de reinauguración del planetario de Villahermosa, finalmente en el cual Luis Romeo Gurría externó que no se hizo una inversión significativa en los últimos trabajos realizados en el planetario. Y ahora nos vamos rápidamente a toda la información de lo que acontece alrededor del mundo con las noticias internacionales. La madrugada de este domingo, al menos 10 personas murieron, entre ellas el agresor, en un tiroteo en Dayton, en el estado de Ohio, Estados Unidos, informó la policía. Esto ocurre a menos de 24 horas después de otra matanza ocurrida en El Paso, Texas, que dejó 20 muertos y más de 20 heridos. El incidente se produjo alrededor de la una de la madrugada en el distrito de Oregon, conocido por sus bares y vida nocturna. El sospechoso obrió fuego en la calle disparando varios tiros con un arma larga. La policía trataba de identificar al autor de los disparos, y el FBI se desplazó al lugar para proveer la ayuda necesaria, según la misma fuente. Este domingo el Papa Francisco ofreció sus oraciones por los muertos y heridos en tres tiroteos ocurridos en Estados Unidos. Ante una multitud reunida en la Plaza de San Pedro durante el Angelus, el pontífice expresó que está espiritualmente cerca de las víctimas de los episodios de violencia que han ensangrentado a Texas, California y Ohio en Estados Unidos, afectando a personas indefensas. Además, hizo un llamado a los fieles a unirse a la oración por las personas que perdieron la vida, los heridos y sus familiares. En la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo, las autoridades sanitarias dieron a conocer que detectaron 12 casos sospechosos del virus del ébola. A través de un comunicado, las autoridades sanitarias dijeron que 12 personas, en total llegadas de varios centros periféricos de Goma, siguieron el protocolo de alerta del equipo de respuesta y que están siendo examinados. Por otra parte, otras seis personas ingresadas cuyas pruebas dieron negativo, fueron dadas de alta. Vamos a la pausa y rápidamente volvemos con la información de los espectáculos porque ya está con nosotros Elisa Rodríguez. Volvemos. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá, que no me las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4 mil atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Es una emoción inmensa de ver la felicidad de mi hija. A lo mejor no tuvimos la oportunidad de darnos ese regalo a nuestros propios hijos, pero estamos viviendo algo inolvidable con mi nieta. Lo del ayuntamiento, les agradece infinitamente ese momento que están pasando los niños. Fue un orgullo ser parte de este reconocimiento a la dedicación y al esfuerzo de los niños de 10 en Centro. Continúen con su éxito. Estaremos con ustedes. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Bienvenidos a todos. Ella quiere empezar a hacer una dieta y él prácticamente se lo prohíbe. No quiere que adelgace. ¿Qué pasa? A ver. Eso, no... Yo me quiero cuidar. Hace un par de meses que empecé a cuidarme. Sí. Él se dio cuenta de esto y me empezó a hacer como la contra. No me deja cuidarme, no me deja hacer dieta. Yo cocino algo sano, él cae con empanadas. Yo... No, es lo peor que te puede pasar. Digo, vos estás, me imagino, no sé, comiendo una milanesita de soja con ensalada y te cae con facturas, te cae con empanadas. El show del problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Fernando Díaz Pavia, nacido en Saltillo, Coahuila, mejor conocido como Fernando Soler. Fue actor mexicano de cine, radio y televisión, guionista, productor teatral y director cinematográfico, perteneciente a la época de oro del cine mexicano. Ponerse pantalones largos, mijo, no es solo taparse las piernas, es algo más. Es que sus padres lo consideran ya un hombre. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Las notas más importantes de tus artistas favoritos. Las mejores frases célebres. Morena color de llanta, ven para acá que ya llegó tu rinco. Nico, Nico, por favor. Revista de hoy, lunes a viernes, 11 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noti9. Y ahora vamos rápidamente con la información de los espectáculos porque también hay noticias. Ya está con nosotros, Elisa Rodríguez. Adelante, Elisa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias. Efectivamente, en información de los espectáculos, 3.5 millones es lo que le robaron a Don Omar, este cantante urbano que se dio cuenta el año pasado, pero bueno, todavía sigue en proceso de detectar y declarar culpables a las personas que le robaron. Así que vamos a conocer la información. El cantante Don Omar fue defraudado por 3.5 millones de dólares, casi 70 millones de pesos, cantidad sustraída de la cuenta principal de una de sus corporaciones. Ha trascendido que el hurto presuntamente fue cometido entre diciembre de 2015 y junio de 2018 por una empleada de confianza del intérprete y otra persona que se hizo pasar como contador. El artista urbano se percató del desfalco el año pasado, por lo que su abogado, René Muñoz Castillo, comenzó una investigación interna, misma que después puso en manos de las autoridades. La indagación arrojó que aunque Don Omar tenía en Puerto Rico la empresa Arrow Management, la empleada de confianza y el supuesto contador crearon una cuenta bancaria en un banco distinto bajo el nombre de Arrow Entertainment, en donde eran depositados el dinero recaudado por la empresa por venta de discos, presentaciones artísticas y regalías. Finalmente, se da a conocer que los fiscales de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, en unión a agentes de la División de Delitos contra la Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, están a punto de concluir la investigación criminal, tras varios meses de llevar la indagatoria. Espectáculos Noti9, Erika Mayo. Pues ahí está la información, una empleada muy cercana y que no era de mucha confianza fue quien comete este fraude, junto con un presunto contador que pues al final, ni una ni otra, también se descubre que habían empleados fantasmas dentro de la empresa y que bueno, el desfalco se dio para comprar propiedades y automóviles. Ah, caray. Y esto, bueno. Estaban haciendo su minita. Y Elisa, pero legalmente y directamente esto le afecta a Don Omar, bueno, al don Omar, ¿no? Sí, ahora sí que al cantante urbano Don Omar, que bueno, él, esta empresa pues es donde recibe él todos los pagos de todo lo que él realiza como cantante. O sea, su propia empresa es quien lo administra a él y pues él mismo es su propio manager, etcétera, etcétera. Entonces todo recae a esta cuenta, pero a través de contratos, únicamente cambiando la palabra, una palabra de la empresa, pues bueno, sí se hacía la confusión y depositaba a la gente a otro lado. Ah, caray. Que no era de Don Omar. Entonces, obviamente, 3.5 millones de dólares, claro que uno se da cuenta, pero tienes que ser muy minucioso para checar todos los papeles y todo esto. Y sobre todo, bueno, digo que él debe buscar, o que tienes la confianza en la persona de que te lleva los números, pero resulta que no, que tienes que buscar ahora algo externo para tratar de controlar lo que está dentro. Efectivamente, y que esto sucede desde el año pasado, que sí se dio a conocer la noticia, pero no, obviamente no se dieron a conocer más detalles por la secrecía que debería de llevar hasta este momento, en donde, bueno, ya están a punto de finalizar el juicio y declarar culpables a las personas involucradas. Ay, caray, pues vaya, ojalá se arregle toda esta situación. Mucho cuidado con el tema de los documentos. Efectivamente. Con cuidado, con dinero, con dar tu firma a otra persona, papel en blanco, digo, todas estas cuestiones son bien delicadas, ya lo sabemos, Miguel Ángel. Así es. Elisa Rodríguez, que tengas un excelente inicio de semana. Igualmente para ti, Miguel Ángel, excelente inicio y para todos ustedes que nos ven en casa. Elisa Rodríguez, con información de los espectáculos. Nosotros nos vamos, hemos llegado al final de este espacio informativo. Qué bueno que inicia la semana con nosotros. Le veo a partir de las 21 horas, en Noti9 de la noche, como siempre, todavía con más información. A nombre de todos y cada uno de mis compañeros quienes hacen posible este programa, agradecemos su atención. Y recuerde que no le cuenten, usted ya sabe la noticia. Cierro. La imagen de su salud. Ópticas Visión 2000. Yo decido cómo ver la vida. Presentaron. La imagen de su salud. La imagen de su salud. Las fechas más importantes recordadas. Un puntual pronóstico del tiempo. Una interpretación atinada a tu vida astral. Revista de hoy, lunes a viernes, 11 de la mañana. En las mañanas, tu tele se disfruta más. Inicia tu día bien informado con Noti9 a las 7.30. A las 9.00, vive una mañana de novela. 10 de la mañana, vive cómo se resuelven los peores casos en el show del problema. Y a las 11.00 en punto, diviértete con las mejores notas, reportajes y ocurrencias con revista de hoy. En las mañanas, tu tele se disfruta más. Esto es... ¡Combote! ¡Arrancamos! Arrancamos a jugar entonces. Vaya nomás. Entonces, permiso. Porque también tiene la remera blanca, porque es el número uno. Porque es el mejor entrenador de todos. El que más sabe. El que más ayuda a unos y a otros nos hace superar.